buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de eula y albedo que ha sido un nuevo banner que acaban de implementar en genshin y una nueva mecánica que como bien vamos a hablar un poquito de ella vamos a hablar sobre los dos personajes principales que son eula y albedo y posteriormente hablaremos rápidamente sobre venet sobre los aria y por último por la bella y hermosa noel que nos preparará el camino para posiblemente agoró si no conseguimos a albedo en este caso así que vamos a empezar a hablar un poquito y vemos que prosigue como ya dije anteriormente chicos el banner de ahorita que tenemos es el de eula y albedo y si bien vamos a hablar de benito y el resumen rápido va a ser después de la introducción va a ser que benito es el mejor soporte que hay dentro del juego en cuanto a si no queremos usar escudos como lo puede hacer songly en la mejor versión de los personajes de soporte que da prácticamente todo da de ataque da defensa con la curación permite que puedas estar curándote y aparte de eso lo puedes armar como dps también con constelaciones mejora y prácticamente en casi todos los equipos encaja el personaje en el caso de rosaria chicos con rosaria está más limitada a los lugares físicos como tal puede crecer de un personaje tanto físico como un personaje de crío encaja perfectamente en casi todos los equipos desgraciadamente encaja mejor con los equipos físicos como tal por las capacidades de sus constelaciones y pues es el mejor componente que podríamos ponerle a eula esto debido a su gran movilidad debido por la e porque se lanza hacia adelante y permite que prácticamente esté cerca siempre del enemigo para tirar la ulti de eula sin fallar aún cuando te pegan puedes regresar rápidamente al lugar donde está el enemigo o simplemente cambiar de eula ella saltar con la e de rosaria y le dejas caer la ulti al enemigo precisamente donde donde cae rosaria con esa con la lanza y la e de su conjunto de kit de habilidades en el caso de noel si bien noel es el personaje principal dps se puede decir y obviamente dps firme que puede ser autosustentable debido a sus capacidades de curar inclusive se puede llevar en dos roles como puede hacer de curador para los personajes de tipo anemo también se puede llevar algún personaje defensivo e inclusive como defensivo con su constelación 6 permite llevarlo muy muy bien como dps siendo defensivo y además su gran capacidad de curación o bueno permite hacer conjunto con otros personajes si bien puede combinar próximamente muy bien con goró con un jean con hito etcétera como un personaje de apoyo también puede ser un buen dps para iniciar el juego si es que eres nuevo dentro de los personajes si bien te va a costar un poco hacer mucho daño puesto que no él tiene unas reacciones bastante cortas ya muy bien tenemos lo que es el banner o la versión resumida de lo importante de tener en el caso de noel para sacar el máximo partido necesitas tener otro juego al lado de ella para obtener esa doble con consonancia y lo bueno es lo que está el banner chicos del día de hoy la verdad mi punto de vista de manera general es que es un banner hecho para eula debido a que más del 50 por ciento del banner poder los dos banner junto con los personajes de cuatro estrellas está hecho y diseñado para un equipo específico de eula que ya les mostré y de todos modos voy a dejar las tarjetas aquí arriba tanto de albedo como de eula que no es vuelva mucho de ellos porque precisamente ya les hablen los vídeos de ellos no voy a poner juntos los vídeos es decir en este momento aparecerá por ejemplo el de albedo y porque en un segundito después aparecerá la información de eula para que usted lo vaya a ver prácticamente ahora sí vamos a ver a los personajes para que veamos más o menos cómo funcionan vale y como ya he mencionado y me voy a repetir en este caso voy a contestar rápidamente la pregunta no me voy a hincapié no voy a encajar pie en mostrar mucho sobre eula y mucho sobre albedo porque primas de nada alberto no logré conseguirlo me salió una kiki ya la tenemos c4 en el canal y en el caso de eula pues bueno ya les he mostrado un vídeo como ya dije que ya lo puse arriba en las tarjetas por si lo quieren ver y me voy a enfocar prácticamente en los tres personajes que como ya dije están dentro del banner vale en este caso aquí me falta nada más poner a la señorita noel vale como ya dije en el caso de noel es un personaje que nos va a permitir básicamente curarnos mientras nos defendemos prácticamente pues básicamente puedes poner un escudo con ella que cubre de los daños su set si bien es un poquito complicado de conseguirlo puesto que es su mejor set considero que al tener las constelaciones de 6 estrellas y no quiere decir que sea el único pueden ser el set de retroceso meteórico que obviamente le da más daño basado en sus ataques cargados y en los ataques normales siempre y cuando además tenga su escudo puesto vale con lo cual pues bueno el que usted tiene el set de retroceso pues bueno le viene bien en caso de que no tenga el set de retroceso pues simplemente venimos a lo que es el final de gladiador y también le viene bastante bien por la capacidad de daño que puede tener en cuanto a las armas puede llevar las básicamente y sencillamente la del pase de batalla ya que sería esta que está aquí o esta que está acá que la misma nivel alto o si la tienen ya hace seis pues pueden ponerle la sombra blanca o inclusive otras armas de cinco estrellas no me voy a meter a explicar tanto porque para esto tendría que hacer un vídeo específicamente para no sus constelaciones básicamente motivan la curación motivan la duración de sus ataques y al final convierte en la constelación 6 convierte pues todo el daño de defensivo de noel con lo cual pues ya cambiaría su móvil a defensivo es decir buscaríamos artefactos que tengan mucha defensa para mantenerla en el campo si bien el nuevo set no está aprobado en ella probablemente también pueda funcionar hasta cierto punto en noel pero eso ya queda más que nada para probarlo en el caso de rosaria chicos pues bueno rosaria es un personaje que se puede armar de diferentes maneras como ya dije puede llevar como tal 3 sets se puede decir básicos puede llevar el set de nómada del invierno al completo haciendo que vaya en un equipo precisamente de crío ganando las ventajas de crío como lo son el 15 por ciento de probabilidad crítica a enemigos que estén obviamente con la marca de crío o que si está en congelado pues le sube inclusive más la probabilidad con lo cual aumentaría su crítico baja su probabilidad y obtiene más daño también tenemos una opción que puede ser como en este caso tenemos en pantalla el ritual de nobleza perdón ritual de sí ritual de antiguo de nobleza y nómada del invierno dos y dos piezas con lo cual potenciamos su ultimate esto es para composiciones cuando lo vayas a usar en físico aprovechando su gran capacidad de crío en la última y puesto no queremos no queremos que esté como tal en el campo ya inclusive podría ir con el otro set de nobleza perdón de nómada del invierno perfectamente pues yo lo he probado no es mucho la pérdida de daño y en cuanto a las armas dependiendo cómo lo vayamos a llevar si lo queremos llevar de pese también podemos ponerle incluso el set del gladiador que también le vendría bien es un personaje que puede ser polio entre en qué sentido de que puede ser muy buen soporte de hecho es el mejor soporte considero aparte de vender para eula porque potencia sus habilidades físicas y además pues le da probabilidad del personaje en el que vaya acompañando debido a sus talentos vale en este caso el arma yo le llevo la lanza favorito porque permite que se vuelva más a una batería para eula y le permite ir mejor puede inclusive llevar el paso de batalla no pasa ningún no pasa ninguno e inclusive si le damos como un daño físico podemos llevar la lanza de espina dragón a un arma que se puede conseguir de manera sencilla si la queremos como dps inclusive si no es dps la puede llevar y sus ataques pegan bastante bien con el bono de el refinamiento a 5 que si bien muchos dicen que esto es un desperdicio pues bueno no hay tantas lanzas como pal para que puedas estar cogiendo una mejor si bien está la arma está esta de aquí en la pica de luna creciente no le he probado tanto como para decir que sea mejor que la lanza de espina dragón es en este caso es este perdón rosaria tenemos sus controlaciones que si bien como ya dije mejora sus críticos mejora la duración de su ultimate que esto precisamente baja la resistencia de los enemigos y no mal recuerdo y tenemos por ejemplo más crítico y aquí bajamos la reducción en 20% de de los enemigos con lo cual pues ayuda muchísimo a que eula pues gana un poco de daño extra vale entre sus talentos como ya dije tenemos lo que es la probabilidad crítica tenemos esta que básicamente aumenta la prueba crítica además de la doble consonancia que lleva con eula de crío pues básicamente aumenta su probabilidad crítica aún mucho más con lo cual hace más mortal a eula para que su ataque pues haga un daño más masivo si bien estabilidad o talento pasivo casi no se toma como tal en cuenta si es importante por ejemplo o yo lo he puesto en mis guías de recolección de materiales cuando por ejemplo necesitas recoger artefactos necesitas recoger muchas cosas en el cómo se llama en el mundo para farmear en este caso la palabra farmear pues bien en el horario de 8 de 18 y 6 es decir el reloj que está fuera del mundo te permite que corras un 20% sino más recuerdo más te aumenta la velocidad movimiento un 10% que si bien no es mucho si se nota por ejemplo cuando tienes asayo un personaje que se mueve muchísimo inclusive dentro del agua como puede ser en este caso ayaka o se me fue el nombre de la otra muchacha o mona vale así que bueno es en las grandes capacidades de este personaje me parece un personaje bonito bastante divertido de hecho su ataque de lanza es uno de los ataques que más me gusta porque precisamente como ya dije permite que eula pueda caminar hacia la parte de delante esto que quiere decir por ejemplo que se lance de un lugar lejos se acerque cambia a eula y sigas pegando vale con lo cual pues bueno es una especie de teleport donde te puedes acercar por ejemplo ahí te va el enemigo hacia atrás tú te quitas por ejemplo estás lejos te acercas si bien no te bajas a la espalda de él como debería ser que haga la habilidad pues simplemente cambias a eula y te acercas y prácticamente revientas al enemigo miren ahí me acerque con eula ya me puedo quitar del ataque me puedo ir lejos por si me están pegando y vuelvo a regresar y me pongo por ejemplo ahí cambió a eula y me llena la habilidad de eula no necesito tantas igual también da muchas partículas con lo cual no necesito tener adiona que bien es otra batería que usan muchísimo para para eula pues yo no la necesito en este caso voy suficientemente sobrado con rosaria y hago muy buen daño vale y de ahí tenemos otro personaje como puede hacer en este caso benito ya que benito pues como ya dije es el personaje pues por excelencia ya benito su ser es súper fácil de armar básicamente es casi si lo quieres el más sencillo si lo quieres dps como todos los dps 50% de probabilidad 200 de daño crítico lo que reste se lo pones a vida y a recarga y se acabó el benito máximo en este caso el de dps aproximadamente alcanza los 20 mil 21 mil de vida 25 exageradamente no alcanza más de eso y también existe el benito que a mí me gusta y siempre lo voy a decir el benito full vida es un benito que aproximadamente debería llevar por lo menos 28 mil inclusive para llevar un poquito menos de vida ya la única diferencia con el otro benito es que no va a tener tanto daño crítico ya vamos a buscar un daño crítico lo menos posible porque benito no es el que va a estar haciendo daño y en el caso de eula necesito mucha recarga de energía porque también potencia pues básicamente que eula se recargue más rápido realmente lo que busco con este benito es que pueda yo dejar el campo con lo cual elimino el escudo de diona ya permito que su habilidad aventura maravillosa me permita curarlo mucho más de lo normal poniéndole un casco ya un casco de bueno de curación si bien no mucha gente lo recomienda yo en mi caso personal por la experiencia que tengo me permite mantenerme a eula en el campo pegando 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 que es lo que normalmente tú quieres con ebla para ganar los tics que ya se explicó en la guía de eula otras cosas cualidades bonitas de venen es que además de curarte con las constelaciones 1 y 2 en el caso de la 1 pues te permite curar y dar ese fondo de daño ataque que pues venía nivelado cuando no tienes la constelación 1 que es decir que o hace una o hace otra dependiendo la cantidad de vida que tengas y en el caso de la constelación 2 pues básicamente con la recarga de energía de bennett aumenta en un 30% si su vida es inferior al 70% esto que quiere decir que si bien esté un poquito bajo de energía pues básicamente va a ganar un 30% más de recarga con lo cual es bastante interesante y bien esta puesta potencia que puedas poner un benito de dps un poquito más de dps pues bueno es lo que está y pues bueno tenemos hasta su constelación 5 que básicamente potencia la habilidad esto cuáles son las armas que normalmente puede llevar benito se busca por lo general aquiles pormonio que es la que más tiene arma posiblemente en el futuro salgan otras armas pero considero que una de las que pueden usar el nivel bajo podría ser por ejemplo la nemona y si bien no tiene mucho ataque es una de las espadas que permite que como benito ataca tan rápido con su vez refrigerando la muy a corto tiempo pues sí que permite que recargues esas tres veces semillas con las cuales recargará seis puntos de energía bastante rápido con lo cual si la refinamos pues al final terminará recargando muy rápido su habilidad y pues precisamente podremos reducir un poco la recarga de energía y a su vez potenciar otros valores como puedan ser más la vida etcétera esto ya depende de cada gusto benito se puede armar de dos maneras así que no necesariamente este es mi punto de vista y tiene que ser el único que haya vale pero por lo general se recomienda hasta el día de hoy que yo sepa salvo que haya salido una con más daño la aquí la favonius como el arma principal de bn si bien existen otras variantes como pueden ser de cinco estrellas que ahorita no recuerdo cómo se llama una de ellas que es la que da recarga energía y en este caso hay otro que es el cortador de jade creo si no mal recuerdo que serían las dos de cinco estrellas pero bueno esas son algunas armas que pueden salir pues variantes ahí en fuera pues no recomendaría otra salvo que haga yo un vídeo donde explique más de esto porque son las que yo pues normalmente he usado para algunos personajes y investigado un poco sobre esto y bien la nemona como ya dije es una buena arma puede ser que a lo mejor algunos no les guste inclusive algunos han llevado el deseo ponsoñoso entre otras armas y las que no conviene que usen es espada de sacrificio porque viene pega muy rápido con su habilidad de la eo tiene un cooldown muy bajo por lo cual no pasa nada que la tengan vale en el caso de que no tengan algunas de esas pues pueden usar el espada de favonius que también en este caso tendríamos que potenciar un poco el daño crítico haciendo un venet más dps por así decirlo con un 50 60 por ciento de crítico para que funcione está pasivo y me recargue más rápido pero bueno es lo que está y por último en su momento cuando yo empecé a jugar el juego yo usé esta arma y si bien no es la gran cosa pues puede funcionar también o inclusive alguna otra arma que ustedes quieran como puede hacer esta de tres estrellas vale así que bueno chicos esto es mi apartado de este banner si les ha gustado si les parece interesante comenten compartan suscribirse y demás y antes de irme les muestro lo que es bien esto es básicamente como ya dije no necesitamos una espada de sacrificio puesto que sus habilidades pues prácticamente están todo el tiempo y como ya dije mi venet se puede parar aquí tranquilamente o cualquiera de mis personajes y con el venet que yo tengo pueden recibir daño tranquilamente se pueden tragar los golpes y regresar como si nada y en dos segundos ya están curados vale así que esa es la ventaja de venet de curación y yo es el que recomiendo pero cada quien puede hacer lo que quiera con sus personajes vale la pena tirar el banner considero que el banner está muy bien vale la pena tirarle en sus dos variantes si usted quiere tirarle a eula pues tiene la eula pues yo considero que es el personaje que realmente representa este banner que vale la pena tirarle este banner o en su caso si quieren tirarle a el albedo pues pueden tirarle a noel que también puede hacer una buena consonancia con el ganar esa potencia de doble piro que en este caso sería doble geo y obtener unos escudos más poderosos para noel y modificarlo pero si recuerden nada más que si no les sale albedo no se desesperen no pasa nada viene goro y va a venir yung ying que también parece ser que va a ser un soporte de geo con lo cual ya no va a ser tan 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 necesario que usted tenga a albedo así que bueno chicos yo me despido ahora sí muchísimas gracias por ver este vídeo yo soy bien me despido nos vemos hasta la próxima si alguien en su principio se echa mucha gana y nos vemos bye